su historia es triste y su final trágico elisabeth nació hace dos años y medio se convirtió en la alegría de su familia pero un día las cosas cambiaron drásticamente empezó a sufrir quebrantos de salud todo indicaba que su hígado estaba enfermo un médico particular recetó un fuerte antibiótico parece que la dosis fue demasiado y prácticamente terminó deshaciendo el hígado de elisabeth terminó internada más tarde la internaron en el hospital russell los médicos hicieron todo lo humanamente posible para salvarla pero elisabeth sufría demasiado y fue necesario inducirla al coma la solución era un trasplante de hígado pero no había dinero publicamos su historia recientemente entre 13 noticias pero ya no hubo tiempo elisabeth falleció este día se apagó su sonrisa su corazón dejó de latir pero su recuerdo seguirá vivo en los recuerdos y el corazón de sus familiares el día que publicamos su historia dijimos que era una guerrera hoy que ya no está lo reiteramos elisabeth batalló como una guerrera para mantenerse con vida pero su paso por este mundo resultó siendo fugaz dios te reciba en su gloria elisabeth dios te bendiga descansa en paz elisabeth